El relleno Doña Juana trabajó bajo contingencia para lograr evitar el colapso en la recolección y disposición final de las basuras en la capital. Todo por cuenta del paro de los empleados del propio relleno, quienes aseguran que les deben los salarios desde el mes de octubre. No me he iniciado este proceso de contenerización, esta primera fase vamos a tener 3.300 puntos aproximadamente contenerizados a lo largo o ancho de la ciudad. Las cinco áreas de servicio exclusivo van a contar con puntos contenerizados. Con esto estamos promoviendo la limpieza de la ciudad, evitar la acumulación de residuos sólidos en la vía pública. ¡No! ¿Es que se inventó eso, sí? ¡Rebo! 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 El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando. ¡No!